¡Ey! 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 Voy a cabo mi intro en el auto con otro basón solo con la intención de cautivar y sorprenderos de nuevo otra vez Me voy, soy lo que muchos desean ser pero no pueden, cierro este disco y consigo que cada canción no se eleve Voy a ser 9, jamás me han gustado las despedidas pero sé que mientras siga sonando en auriculares seguiré en vuestras vidas Y así va, escribo rap, vivo hip hop desde que me obsesionó esto 24, 7, 31 al mes, araño vicioso Soy distinto al resto que te esperabais, mucho menos de mí, que lo iba a decir, que la envidia os guiaría hasta este MC Y terminé así por todo lo alto, pato de nada para marcar el camino hasta el cielo Quiero, puedo, muero, por esto demuestro mi talento al mundo entero pero Esto no ha hecho nada más que empezar, solo una muestra más de mi gran potencial Vuelve, vuelve, porta, porta, al marzo espectacular, mucho más que rap Señoras, señores, disfruten de este final, porque esto es solo el principio de la obra que pienso crear Y así va, por eso llamamos a todos ustedes Y así va,세� Y así va, Future